¿Cómo describirías o definirías el humor de tu álbum? El humor de Jardiel. Bueno, él utiliza muchísimos de estos recursos. Si me preguntas con qué teoría estaría más vinculado. Sí, porque el humor de Jardiel no es ocasional. No es disperso, sino que tiene como... Tiene un objetivo, sí. Tiene una base ideológica. Sí, pues yo creo que indudablemente estaría mucho más conectado con la teoría de la cultura de Goethe. Con la idea de que el humor surge de la inteligencia y de la civilización. Él se encontró con un humor, cuando él empezó a escribir teatro y novela, se encontró con un humor muy primitivo, de este tipo que ha hablado, de los chistes sobre apellidos. Se encontró con el humor de Sainete, de vamos a reírnos de los típicos prototipos regionales. Los andaluces son así, los maños son de esta manera, los catalanes son de esta otra. Y en donde era un humor poco traducible. Era un humor que en otro país no se entendía. Y era un humor que caducaba con el tiempo. Y entonces él intentó hacer un humor, primero, más cosmopolita, con situaciones que pudieran tener lugar tanto en Madrid como en Buenos Aires, o en París o en Londres. Hacer un humor atemporal que no estuviera vinculado a su momento, que no hubiera que conocer el entorno social de su momento para entenderlo. Y que, lógicamente, años después, siguiera teniendo gracia. Y que, en vez de basarse en el chiste, o sea, en el humor verbal, en los juegos de palabras, se basara más en la situación. Entonces, en el humor anterior a Jardiel, en el teatro, lo que hay es un humor en donde no importa lo que pasa, lo que importa es cómo se nos cuenta lo que pasa. Y entonces son personajes graciosos que nos cuentan de una manera simpática y divertida las cosas. En las obras de Jardiel no hay personajes graciosos, hay personajes serios a los que les suceden cosas divertidas y reaccionan en consecuencia. Entonces, yo creo que la teoría con la que se vincularía más es la de Goethe, de la cultura. En cuanto a recursos concretos, de si usa el anacronismo o la inversión o la alusión, pues usan de todos, prácticamente. Me mandaron una frase justamente de... Intentar definir el humorismo es como pretender pinchar una mariposa con un palo de teléfono. Sí, yo creo que ahí lo que hizo fue escaparse por la tangente. Imagino que esta pregunta se la hicieron muchas veces. Que muchos periodistas en muchos momentos de su vida le dijeron, defina usted el humor. Vamos a ver, ¿cómo defines el humor? Si los filósofos llevan ahí 28 siglos dándole vueltas y no acabamos de llegar a una sola definición. No se puede. Por eso hay idea de pinchar una mariposa con un palo de telégrafo. Evidentemente, es muy difícil. Puedes analizarlo, como he hecho yo modestamente, segmentariamente, algunas cosas y nos quedamos con ideas sueltas. Pero no podemos hacer nada, diríamos, total y coherente. No se puede escribir un tratado del humor y el que lo pretendiera estaría haciendo un ejercicio de vanidad porque nos faltan muchos hilos todavía por tener. ¿Entonces el humor es consustancial con la risa? Sí, 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 efectivamente. A mí la palabra humor no es que me desagrade, al contrario, pero a mí me gusta mucho la idea de comicidad. Y hay un concepto, para mí personalmente erróneo, de que se ha hablado de que la risa es una cosa y el humor es otro. Y que el humor tiene que tener un elemento de nostalgia, de tristeza, de melancolía y se dice que los españoles tenemos un humor muy violento, muy abrupto y que, sin embargo, los ingleses tienen un humor mucho más refinado y mucho más elegante. El humor tiene que producir risa. Si no produce risa, si únicamente produce una sensación de vale, pues entonces es una apreciación del ingenio. Las frases de Oscar Wilde, que pueden ser maravillosas, son ingeniosas, pero no te hacen reír. Te hacen decir, es verdad, pero no te hacen decir, oh, qué divertido. Son unas cosas completamente distintas. Lo que pasa es que el concepto de comicidad, cómico-risa, ya he dicho al principio que creo que está muy poco valorado. La persona va a ver una comedia cómica, cuyo único objetivo es hacerle reír, ríe durante dos horas y sale del teatro diciendo, qué gansada. Qué gansada no. Si el objetivo de la obra era hacerte reír y lo ha conseguido, es una obra plenamente satisfactoria. Una obra no satisfactoria es una película de miedo que no te dé miedo. O una obra sentimental que no te conmueva. Eso es un fracaso. Pero una obra divertida que te haga reír, evidentemente es una obra muy lograda. Y entonces, yo creo que sí, la risa es un fenómeno esencial. Otra cosa es que hay algún filósofo que ha dicho, la risa no es nada más que un poco más de sonrisa. Bueno, yo creo que son fenómenos distintos. Porque, por ejemplo, la contemplación estética de la naturaleza, un paisaje muy bonito, una puesta de sol, nos puede hacer sonreír. De puro placer, pero no nos hace reír. O sea que yo creo que son fenómenos distintos. No son grados distintos de lo mismo. ¿Sí, padre? Yo pensaba que es algo genético. Que el hombre se ríe. No lo vemos así. Nosotros aprendemos, y es una de las cosas que aprendemos antes, que la mamá se ríe mucho con su niño. Ay, Cristo, mi otro, ¿no? Y se ha frío con su cosita. Ay, ya se rió el niño, ¿verdad? Ya se rió después de un mes o cosas así. Pues resulta que han descubierto que el niño se ríe. ¿De qué? De vitalidad. De vitalidad, de alegría por la vida. De verse, creo yo, no sé, o según dice Luis Vives, Juan Luis Vives, de alegría por el hecho de vivir. Y luego, cada vez que ve a su mamá, se ríe. Porque asocia a su mamá con algo placentero, con cariño, con cuidado, con amor. Y eso es agradable y nos hace. Otra cosa es que los adultos vemos la vida de una manera muy compleja y no apreciamos lo importante que es estar vivos. Hay muy poca gente viva. La mayor parte de la gente ya murió o todavía no ha nacido. Los que estamos vivos somos privilegiados, pero no lo vemos así. Y el niño, en su propia inercia y en su propia inconsciencia, percibe el hecho de... Creo, vamos, según Luis Vives. Según Luis Vives y según Erasmo de Rotterdam, que también defiende lo mismo. Sí. Pero es un niño, ¿no sabías que tiene un defecto en los nervios por ahí dentro? Sí, 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 sí. Con respecto a lo que he mencionado de... Bueno, muchas gracias. Nada, un placer. Con respecto a lo que he mencionado de que se premia más lo serio que lo cómico, en teatro o en obras, ¿considera más difícil hacer reír que hacer llorar? Sí, sí, sí. Son dos preguntas muy interesantes y... Sí. Tenemos a Jack Lemmon, un actor cómico estadounidense que trabaja en montones de películas estupendas y nadie le reconoce. Hasta que hace una película seria, hace un papel en Salvata al Tigre, una película bastante mediocre y entonces le dan un Oscar. Tenemos a Alfredo Landa, un actor cómico español que trabaja en muchas películas y hasta que no hace el crack un papel serio, nadie le reconoce como buen actor. En cuanto a si es más difícil hacer reír que hacer llorar o conmover, también creo que sí. Es una opinión personal, evidentemente, no hablo escátedra. Pero voy a poner un ejemplo que puede ser muy claro. Pero, evidentemente, hacer humor de ese burdo, fácil, bajo, del niño en la clase que se ríe de su compañero porque es gordito, porque lleva gafas o porque es el empollón, eso no es buen humor, eso es mal humor. Pero si yo cuento una historia que tenga que tener gracia y no tiene gracia, es muy difícil conseguir que la gente se ría con recursos lícitos, con buen humor, con humor ingenioso. Sin embargo, si yo cuento una historia triste, muy triste, con el objeto de conmover, por muy mal que la cuente, voy a conmover. Si yo les cuento a ustedes que esta mañana he presenciado, es mentira, pero supongamos que yo les cuento a ustedes que un niño de tres años cruzó la calle y un camión le pasó por encima y lo mató. Si yo cuento algo tan duro, por muy mal que yo lo cuente, eso va a conmover. Aunque yo elija mal las palabras, aunque yo me repita, aunque yo construya las frases mal, aunque mi prosa sea muy mala, eso les va a conmover, porque el asunto tiene ya... Entonces, la historia es la historia y la literatura con la cual yo la cuento, con lo cual es muy fácil, contando historias lacrimógenas, del niño murió, o tal persona cogió tal enfermedad, o le pasó tal cosa, conmover a la gente. Y por eso hay tanta mala literatura dramática y sentimental, porque es muy fácil escribir penas. Y a la gente le llegan, porque quien más y quien menos, pues ha tenido en su familia a alguien que cogió una enfermedad o que murió o que le pasó algo, y entonces se acongoja y dice ¡Ay, este personaje está sufriendo como mi tía fulanita sufrió cuando le pasó a ella! Y entonces, por humanidad y por, diríamos, por simpatía, sufrimos. Eso no significa que lo que esté contado está bien contado, es mala literatura. Entonces, conseguir, en otro orden de cosas, que una historia ficticia te divierta honestamente y sea buena, es bastante más difícil. Sí, seguro que hay algún comentario más. Creo que no comprendo por qué dicen que es de mala educación nacional, que hace algo gracia reírte espontáneamente, porque te tienes que contener si te ha hecho una cosa, muchas gracias. No es de mala educación. Puede ser reír en algún sitio que reírse de una forma extentoria, haciendo mucho ruido, puede ser de tan mala educación como gritar simplemente, si molestas con tu volumen de voz. Otra cosa es que si te estás riendo de esas cosas que yo he dicho, si te estás riendo de un defecto, eso sí sería evidentemente de mal gusto. El hecho social de reír en un momento dado, pues no debería. Si algún manual de buenas maneras dice que no hay que reírse, yo lo desapruebo. Deberíamos reírnos. De hecho, la risa es un fenómeno, como ustedes saben, muy contagioso. Transmite alegría, transmite relajación, bienestar, te ríes con una persona y se establece un pequeño vínculo. La risa es buena. ¿Qué es eso, mi madre? Yo siempre que voy a dar la tora y me dice, ¿no te rías? Está bien. Claro, sin embargo, hay mucha costumbre de contar chistes en los funerales. Pero, ¿por qué es un mecanismo de defensa? Ante el drama, sufres y dices, no quiero sufrir. ¿Cómo evito el sufrimiento? Y automáticamente vas a relajar la tensión mediante el procedimiento del chiste fácil. Eso no solamente sucede en los funerales, sino que también los mismos enterradores que pueden estar allí lo hacen muy habitualmente, porque tienen que estar viviendo continuamente con el hecho de la muerte, o incluso los cirujanos que operan cuando están operando a una persona procuran que su conversación sea más bien divertida que no triste, y por supuesto la gente que está en un frente de guerra, eso es un hecho. Está mal reírse porque nadie piensa que te vayas a reír del muerto, lo que piensa es que no estarás muy triste si puedes poner tu cabeza en otras cosas, y por eso es mejor no reír para que nadie se ofenda, pero es un fenómeno muy humano, no habría que avergonzarse de ello. Sí. ¿Qué momento social tenemos nosotros respecto al humor? Le me llama la atención que ahora cuando se le pregunta a una famosa o similar qué cualidad necesita tener un hombre para fijarse en él, dicen que me divierta, que me haga reír, sobre todo, que me haga reír. Sí, eso es muy interesante, porque esa idea de que una cualidad de atracción de sexos es que te haga reír, la tienen las mujeres. Los hombres generalmente no dicen que una de las cualidades de las mujeres sea que nos haga reír. En ese sentido son las mujeres las que están apreciando el sentido del humor más que los hombres. En cuanto a cuáles son los valores del humor en nuestro mundo actual, el humor está muy coartado, vivimos en un momento de extrema corrección política en donde no te puedes reír de casi nada, porque si haces una broma, un chiste en donde aparece un médico, los médicos protestan, y si haces un chiste en donde aparece y la gente protesta, entonces, si no nos podemos reír de nada, pues ya cerramos el humor para siempre. Eso no debe ser así. Tenemos que desarrollar la capacidad de reírnos de nosotros mismos. Evidentemente, siempre que no lleguemos a la ofensa, pero si llegas a la ofensa, pues para eso están las leyes por difamación, si alguien te insulta o te imputa algo muy grave, pues para eso están los tribunales. Pero mientras no llegues a eso, uno tendría que poder reírse, sobre todo, primero de uno mismo, pero también del entorno, y nadie tendría que ofenderse. Pero vivimos en una época en que la gente se ofende muy fácilmente por las cosas. Estoy hablando de España. Hay otros países que tienen más capacidad. Por ejemplo, los sajones, en el sentido de los británicos, tienen más capacidad que nosotros para reírse de ellos mismos. No se ofenden. Yo recuerdo un ejemplo. Había una serie televisiva de la BBC que se emitió en los años 80 que se llamaba Sí, Ministro. No sé si alguien la recuerda. Y luego hubo una continuación llamada Sí, Primer Ministro. Era una historia sobre los problemas de los políticos ingleses con los administrativos ingleses, con los funcionarios, con el civil service. Era una serie muy divertida que trataba de la vida de un ministro y después de la de un primer ministro y tú no sabías qué partido político estaba en el poder. No sabías si eran los conservadores o los laboristas porque en ningún momento se mencionaba. Simplemente la serie se reía de los problemas que tenía un ministro inepto. Eso en España sería imposible. Si nosotros hiciéramos aquí una serie paralela, pues enseguida la gente diría pues al partido que se está satirizando es este o es el otro o es el demás allá. O sea, seríamos capaces de despolitizar nuestra... Y la gente se sentiría ofendida. Y cuando alguien se ha reído de este ministro pues está ofendiendo a los míos porque es de los míos o todo lo contrario, ¿no? O qué bien que se han reído de él porque es de los otros. Y entramos en ese caimismo nuestro que en otros países pues no existe tanto. Sí. Con respecto a eso y con lo que dijiste al principio de el límite del humor está cuando alguien se ofende. No, 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 no exactamente. Cuando alguien se ofende... ¿Eh? Cuando alguien lo pasa mal. Cuando a la gente lo pasa tan mal con la ofensa ¿qué límite o cómo gestionaría eso? Eso es muy difícil porque evidentemente cualquiera puede ofenderse con cualquier cosa. Pero si yo... Pero yo vuelvo a la ley. Si yo digo que una persona... Yo digo que esta persona es tonta. Luego digo que es imbécil. Luego digo que es un asesino. Luego digo que es un pederasta. Hay unos límites. Si esa persona se ofende porque yo la llame tonta me denuncia y me lleva delante de un juez por llamarla tonta no creo yo que el juez me vaya a meter en la cárcel muchos días. Mientras evidentemente si digo que es un pederasta pues entonces va a haber... Hay motivo para un proceso por calumnia y yo me la puedo cargar si no lo consigo demostrar. Entonces el grado en que la persona se quiera ofender con un ataque más o menos grave es muy difícil de definir. ¿Dónde empieza un insulto a ser verdaderamente grave? ¿Tonto, lelo, bobo, idiota? ¿Dónde está el límite entre lo aceptable y lo no aceptable? Cada uno puede ofenderse donde quiera. Pero un juez probablemente diría esto es motivo de calumnia esto no. Sería la única manera de verlo. Y lo que quiero decir es que evidentemente si tu humor provoca violencia aunque tú tengas libertad de expresión aunque tu humor sea lícito o aunque la persona esté reaccionando en demasía tú tienes que procurar no hacerlo porque si tú le tiras de la cola al tigre y el tigre te muerde el asunto no es si el tigre es un exagerado al morder porque no era para tanto porque no estamos hablando de la naturaleza del tigre que reacciona demasiado. Estamos hablando si era pertinente que tú le hostigaras. Y eso se puede aplicar perfectamente a cualquier extremismo del mundo como el que he mencionado antes. El tigre tiene una herramienta social muy interesante que voy a hacer que él se pueda reír de sí mismo para que el tigre se doy un poco. Porque si no voy a poder expresarme y realmente está en detrimento y en verdad de expresión aunque no sea una cosa bárbara si merece la pena yo creo que de alguna manera si van a saltar por una cosa muy pequeña. Claro, claro. Lo que pasa... Sí, pero el problema es ¿quién es el que sufre las consecuencias? Si yo te ofendo a ti mucho o poco y tú reaccionas y me atacas yo sufriré y entonces si yo me he pasado yo sufriré pero si yo te ataco a ti y tú le prendes fuego a la universidad y mueren 20 entonces los que no tienen culpa el ofensor es sido yo. Entonces eso yo tendría que procurar pese a mi libertad de expresión y pese a que a lo mejor tú merezcas que se te diga algo evitar decirlo porque la reacción va a ser desmedida e inocentes van a sufrir. Precisamente ahí está la genialidad un poco de la tiza, ¿no? Erasmo cuando escribe el elogio de la locura se enfrenta a todos los protestantes y sin embargo con humor y les está diciendo claramente Sí Quevedo fue el de entre la rosa y el clavel Sí Su majestad es Coja Sí, bien No se le puede llamar Coja y se le dijo por delante y por delante Hoy mismo por ejemplo de José Mota que lo nombrabas uno de los sketchs que tiene es que todos firmamos por todas las calles que necesitamos que somos todos y ahora habéis visto el sketch que hace que le golpean la puerta y dicen mire usted firmó para defender a la ballena ¿Usted firmó para defender a una familia de la rosa o una familia El humor es genial porque te permite muchas veces enfrentarte con lo que es real Pero fíjate el ejemplo que he puesto antes Yo he dicho que Quevedo escribió aquel memorial católica, sacra y real majestad que Dios en la tierra hizo deidad y tal se lo puso debajo de la servilleta al rey el rey lo leyó era una crítica de los males del gobierno y nos parece muy bien pero lo que no cuenta la historia es que antes de que se descubriera que era Quevedo quien lo había escrito a los camareros y a los cocineros de palacio les dieron tormento para saber quien había puesto aquello con lo cual ese gesto de Quevedo tan bonito resultó en daño físico y objetivo para personas que no tenían ninguna culpa ¿Merecía el reinado de Felipe IV ser criticado por sus injusticias? Sí ¿Quevedo fue muy valiente al hacerlo? Sí ¿Sufrió mucha gente inocente? También es un tema peliagudo hay que ver hasta dónde puedes llegar y considerar o puedes decir no, no la libertad de expresión está por encima de todo y caiga quien caiga yo voy a decir la verdad también se puede defender eso o primamos la vida por encima de otras cosas es que no sé yo creo que lo que a lo mejor muchos tenemos en la cabeza no es tanto el conflicto de quien escribe en relación a otra persona y es un conflicto de individuos sino esa libertad de expresión aplicada radicalmente a opiniones sobre las cosas las ideologías las sociales por ejemplo bonito libro puta España es una especie de novela de costumbre un grupo que acaba en España a ver los conciertos ese tipo y es todo un poquito despierada de cómo somos españoles y cómo somos españoles y el título no puede ser evidentemente más inequívoco o todas las gracietas de Willy Toledo de los rubiagres o de ese tipo evidentemente que son los tipos que propugnan su libertad de expresión pero no tienen ninguna otra cosa y que no sé que se metan con el título en particular sino que tienen una clara intención al menos de nosotros que tratamos así hiriente ofensiva es decir para que yo diría que con el alfángel se marina a mí me parece que es una historia muy distinta a lo que tú has comentado los límites que están en un mes de largo año a otro es una visión personal no sé no 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 yo estoy planteando he puesto un ejemplo paradigmático una caricatura de Mahomas y mañana hay muertos ¿merecía la pena hacerse o no? nos lo preguntamos simplemente es un tema muy peligroso es que siempre lo que nos encontramos es incuestionablemente la defensa de la libertad de expresión de todos estos que efectivamente somos conscientes que no carecen de mala voluntad no evidentemente daño moral y daño claro lo que pasa es que cuando a mí me han hecho esa pregunta que ha sido en entrevistas en radio y tal las personas que me las han hecho eran periodistas con lo cual ellos barrían para casa en el sentido de decir la libertad de expresión por encima de todo puede que no estemos de acuerdo con lo que se ha dicho en este ejemplo o en el otro pero ellos querían que yo de alguna manera les ratificara o coincidiera con ellos en que sí 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 la libertad de expresión por encima de todo por encima de la vida humana merece la pena quiero decir o vivimos en un entorno civilizado en donde nos podemos insultar unos a otros sin que pase nada más o vivimos en la jaula del tigre en cuyo caso tendremos una conducta distinta no hostigaremos al tigre si sabemos que nos puede comer entonces es una injusticia el hecho de que cuanto más civilizado seas más insultos tengas que aguantar sin reaccionar si es una injusticia comparativa pero también es un diríamos como una obligación del hombre más civilizado si el ser más civilizado no nos hace ser más no nos da más capacidad de perdonar o de ignorar al enemigo si vamos a ser tan crueles como él pues entonces no hemos hecho nada la idea es que nuestra propia civilización nos lleve a ser más no sé no diré exactamente a poner la otra mejilla porque tampoco es pero sí a decir bueno pues tampoco pasa nada no te voy a matar por lo que me has llamado ni voy a hacer nada violento ¿sí? yo solamente quería acceder a la clase extra de Santo Tomás lo que dice bendice los que saben creerse de sí mismos porque nunca terminarán de divertirse eso es muy bueno eso es claro claro nunca terminarán de divertirse porque es lo que estábamos hablando porque en nuestra propia naturaleza tenemos tantos tantos fallos de no verdad tantos defectos que siempre nos vamos a sorprender a nosotros mismos ¿no? entonces pero es una frase evidentemente muy ingeniosa sí yo es que tengo una pregunta que es o sea en el teatro o sea como en el mensaje que se muera en el teatro está basada en las pausas en las horas y cómo eso ¿dónde lo encajaría usted en las teorías que nos o si se puede encajar en la teoría estaría encajado en la teoría del ingenio ¿cómo consigues utilizar una pausa para crear un efecto? el recurso humorístico concreto dependería de qué tipo de efecto sea puede ser un efecto de anticipación si a una frase se va a responder con otra frase y el actor en vez de responder de inmediato hace una pausa lo que está haciendo es decirle al público antes de que yo te diga algo piénsalo tú por ti mismo y entonces el público piensa verás como le ha dicho esto ahora el otro va a reaccionar así eso le hace gracia lo que se hace estás por alusión trasladándole al público el acto creativo y haciendo que él se divierta en vez de ser pasivo y recibir la broma que tú le cuentas él la está desarrollando en su cerebro y le hace gracia la situación en ese caso una pausa que fuera para realzar un efecto cómico los actores cómicos saben que antes de un chiste antes de la broma antes de la frase que tiene gracia tienes que hacer una pequeñísima pausa para atraer la atención del que te escucha y después tienes que hacer otra pausa para que se rían sin montarse encima del siguiente diálogo o sea la manera de decir un diálogo cómico tiene su técnica no va al arbitrio de cada actor todos los actores saben cómo hay que llevar la cosa de velocidad y de pausas y de efectos y de gestos para que la cosa tenga gracia y mientras dices la frase graciosa no te mueves porque si mientras dices la frase graciosa levantas una mano la atención del público se va al movimiento y no a la frase con lo cual tú haces muchos gestos y cuando dices la frase cómica te quedas quieto para que la gente solo atienda tu frase pero eso son técnicas del actor cómico que están evidentemente no diré catalogadas pero que la gente de la profesión las sabe porque son obvias si cuentas un chiste muy deprisa no tiene gracia porque la mitad de las cosas no las entiendes pues entonces mides la velocidad o si lo cuentas muy despacio la gente se aburre porque está impaciente porque acabes la velocidad a la que llevas donde haces la pausa si dices una palabra más fuerte que otra si pronuncias así o asa pues eso son técnicas que tienen que ver con la teoría del ingenio con la teoría de John Locke Muchísimas gracias Nada ha sido un placer Nos quedamos con que es un regalo también otorgado al ser humano Muchas gracias 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 Gracias.